Música Hey chicos y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo gameplay Estamos aquí en Silent Hill Y bueno, en el capítulo pasado dejamos los dos medallones estos El medallón de plata que encontramos en... Pues básicamente lo encontramos en el salón de Mojita en el pueblo del Ciano Y tenemos aquí el medallón de oro Entonces aquí toca la siguiente nota o alguna noticia Dice que a las 5, la seguridad trae un ínculo sofocante Las llamadas devuelven el silencio de... Dispetando a la bestia hambrienta La puerta del tiempo se abre llamando a la presa Y supongo que la puerta del tiempo se está porque... La puerta del reloj La puerta de la torre está cerrada El reloj se detuvo a las 5 Y se ha hecho... Y se ha hecho... Y bueno, aquí... Y ya no sé qué hacer La lavadora sigue prendida Ah, sí, no? Ehhh... Pero... No sé qué hacer Ahora vamos a... Echar el mapa Ehhh... No sé si se quedan a las 5 No sé si se ven ese 4 grande Dice... En la oscuridad trae un codo sofocante Las llamadas devuelven el silencio Y despistando a la bestia hambrienta Después de decir que se abre llamando a la presa No entiendo No sé por qué Segundo Mmm... Tal vez hay que ir al sótano Å.. Un 3 sótano muy fácil Un mes... Por dónde vamos Un mes por dónde vamos Un mes... Viene de smojo Un mes por dónde no vamos Se ve ni laoc... Que se he venido ¡Ay! Disparte! Ahhh no la he has visto Disparte 1 Eh, eh... Por allá no No por allá No помe No Por allá Ay, 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 no estoy jugando, aquí tente, aquí tente, hombre, lo que hiciste, no, ni madre, ni madre estoy muy bien, ay, 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 choco, choco, ay, ay, no jodan que no se quitan, vamos por acá, a ver, vamos a meterle sus plumazos mejor, me dijeron que no lo hiciera, pero ni modo, estoy muy, muy bajo de vida, ya cargamos otra vez la partida, ya sabemos que nos espera, no, entonces vamos a ir cargando nuestra arma, vamos a ver para donde, para donde es el lugar, porque tenemos que ir, eh, acá atrás, entramos, y van a estar los niños, topo, espérate, chinga tu madre, no, espérate, quítate, quítate, niño topo, chupido, quítate, chingado, no, cómo, quítate, el cuchillo, está cerrado, sí, cierto, espérate, ahí va, ¿verdad?, yo sé, ah, ok, otra vez nos dejaron matar de muy, muy bajo de vida, no tenemos nada, 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 nada de vida, nada de nada. Mmm, estoy pensando... A ver, voy a hacer algo tonto, eh, es para acá, volví a cargar la partida porque quiero que no me basen vida, eh, digo, no quiero que me basen vida, entonces, vamos a, vamos a tratar de evitarlo esta vez, ya que me basen vida, pues ya, entonces, entro y corro a la... derecha. Uy, lo que me pescó, espérate, 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 chinga tu madre. ¿Dónde te viene? Ah, no, a ver, último, último intento. Es que, creo que no es por aquí, pero... Último intento, si no me, si no, me voy por la otra puerta, si no. Sí, el, 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 va. Ah, dime qué se puede. Realmente se puede enterar aquí. Este, vamos a ocuparnos la pistola, la pistola. No. Listo. Eh, no se van a ocupar aquí. Otro. Listo. Ahora... ¿Para dónde íbamos? Vamos a las escaleras. Hay que darle toda la vuelta. No, de verdad, ellos son, yo no sé si ellos son abiertos. Sí, porque ahorita entro por la de aquí abajo. Entonces me voy, vamos a tener que darle la vuelta. Yo con tal de no... De que no me hagan daño, me imagino. En los que encontramos droga. Mmm, por si... No sé dónde se trata más. Mmm... A ver. Vamos primero a mejorar el patio este. Mmm... ¿Dónde estamos? Hay que subir. Hay que subir todo. Aquí. No se ha regresado. ¿Cómo se ha regresado? Eh... Por aquí. A ver. No me acuerdo. Perdón. Eh... Ok. Te voy a ver. Para acá. Corre, joder. Corre, joder. Ya corro ya. No, no, no. Esto para arriba. Para arriba, para arriba, para arriba. Mmm... Es que... Esa pista... No... No sé qué quiere decir. Realmente no sé qué quiere... Bueno. Ok. Mmm... Si se va a ver esta puerta. No se abre. No la desesperado. Creo que aquí ya es de buscarle. O no se irá al sótano. Porque se necesita... Lo... Lo primero que me dice es que es el sótano. ¿Por qué? Porque... Está oscuro, ¿no? Básicamente está... oscuro. No está. Si no hay nada adentro, Harway. Aún cabe... Que... Eh... No, como si no hay un puesto, no hay otra cosa. No hay nada adentro, no hay nada adentro. No hay una madera. No hay nada adentro, porque no hay nada adentro. Es que las puertes del reloj están cerradas, supuestamente, ¿no? Entonces la torre está cerrada. El reloj se detuvo a la 5. Perfecto. ¿Para dónde, Harry? Para allá. Para acá. ¡Para acá! ¡Ábrete! A ver... Este... Hay que irte a dar la vuelta... Ya. A menos un poco. Charles, estoy perdido. Para allá. Hay que dar a la señalera. No vale mucho más. Pero... Es que a huevo hay que ir... Hay que ir por donde están los vistas de esto. ¡Ya! ¡Ya! ¡Jolines! ¿Para qué? Está el reloj se está llevando a ver... A ver... Este no se abre... Un poco. Un poco. Lo vamos a... Vamos a intentar meter nuestro reloj también. Vamos a ver el reloj. Hum... A ver... A ver... Este... Este es el reloj. Ah... No, es todo es suficiente. La mayoría van a hacerse lo reloj. No, sí. Estoy intentándolo. Bueno, ahora sí ya. No sé si que... Ahora si que nada más tienen los que les conviene. No sé, a ver si nos dañan. ¿Vamos por allá? No, 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 no. No, no. No, a ver si... Perdónenme. No sé si a los mojos les molesta. Este es Carly, Carly y Richard. Para acá. Creo que es para acá. No estoy seguro. Eh... Para acá. Ahí. Aquí se nos dañan. Ahí está muerto. Ah, ok. Bueno, a ver si ya no nos atacaron ni nada. Soy yo o aquí hay un papel nuevo. Ahí está muerto. Mmm... A ver si me maestro. Ok. A ver, esta puerta no me acuerdo. Estaba bien soterrada la última vez que venimos. Encomiendo. Sí, aquí sí, aquí sí, mirando. Solo es una piccada. Es una... Un plato. ¿Debería más checarla otra vez? Porque ya debemos clicar en el front de la mesa. Está muerto. Es un cuadro, muy difícil, es un cuadro. ¿Cuál era la masa de las 5? ¿Esta era esta? Sí, es la última última. Yo soy difícil. La escuridad trae un color cercano, y no se me ocurre que pueda ser mas que el sótano bueno ya tenemos esta parte del... bueno esta parte ya la tenemos ahora para donde es... aca bruch Ok, las dos puertas están bloqueadas, pero antes sí podíamos ir, ¿no? Antes sí podíamos entrar, ¿no? A ver, entonces yo creo que hay que ir al salón este donde hay que jugar, a este, a avanzarlo, porque... no, déjame entrar. Ya vamos a entrar aquí, ¿no? Porque nos lo bloquearon otra vez. Bueno, entonces nos lo bloquearon. Voy a utilizar, y... ...tiene que estar en el sitio de la felicidad. Tiene una razón. No sé. Mmm... Es que... Yo he bien tirado, pero se me olvidó la cadena de aquí. Este... A ver, pues bueno, vamos por acá también. La recudó por cuita. Ay, ya iba. Pensé que no nos iba a dejar entrar. Teníamos falta esto. No, no, no... No, no, no. No se me levantan. No se me levantan. No se me levantan. No, no se me levantan. Ok. Que hay. No, no. Claro que es... ¿Cerrado esta madre? No. Desde el lado derecho se hizo cerrado, esta también está cerrado, entonces aquí le vemos para que no dejen entrar a ver una puerta, porque en el inventario no tenemos nada. Voy a ver la otra. Creo que... Algo me dice que está saliendo de la esfera. No sé. Voy a intentar salirme de la esfera. A ver qué es esto. No sé si es un cerrado, no. No sé si. Entonces... Oh, a ver, vamos a bañar lo mismo. Vamos a la equipa. Ok, no, no fui listo por eso. Pórete. No, no estaba listo. Jejeje. Pensé que si puede ser ahí. Acá. No sé si es un minuto. Pero... ¿Donde me salga alguien? Bueno, entonces yo creo que es lo normal, ¿no? Vamos a salirnos de la esfera entonces. O... Acá. Ya está. Ya está. Me estoy acordando más que me... Me estoy acordando. Me estoy acordando conmigo. Me estoy acordando conmigo. No, es que pasa. No, está acá fácil. No sé cómo está el reloj. Hmmmm. ¿Qué? ¡No ves! ¿Cómo ves? El Robin... El Robin en la línea de problema como ya estaba aquí. Dijo que en la zona también. Yo creo que él puede estar aquí. Pero ¿dónde el wey se sienta las puertas cerradas? Que, que buscamos aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, pues el wey está negado a que... ...a salirse. Ehm, vamos a estar listando entonces de que todos las puertas. A ver, entonces, entonces, está bien raro esa divineta, por lo menos aquí nos va marcando Es que para abajo está arriba no hay nada, acabo de decir, no hay nada arriba Ya pusimos las dos medallas, un colorado, una placiada, como que bien genio, pero no hay nada acá A ver, déjame buscar Una puerte, esta es la careta, voy a ver acá, no No nos cortamos, no La reina te puedes aventar Ok, pues al final se reina aquí en su sitio, su abrigo En el río, no se tiene en su sitio No hay nada A ver, entonces, pues vámonos para acá No hay de otra No hay de ella Vamos a ir para acá No sé De ese Dereeeen No sé, como ocurre, que más puede ser A ver, que... A ver, Harry, tú estuviste aquí cuando cerraron el juego, eh No La foto se dice rara A ver, es que... A ver, es que... Piensa, todas esas puertas están cerradas, solo puede subir. A ver, vamos a experimentar. Estoy pensando que estoy en el baño de un montón. Se me va a seguir extender porque estoy adentro. ¡Sinido! Se pasa, estoy sinido. No, no se me toque. Entonces, ¿me estoy explicando puertas por puertas? ¿Aquí me sabe o qué? Lo más seguro, ¿no? Ahí fue. ¡Ahhhh! A ver. Creo que ya sé cómo. A ver. Si por aquí tú ves. ¡Ahhhh! Ok. Ok, ya ves, a ver. Creo que ya entendí cómo podemos pasarnos a este lado. Si pasamos por arriba. Si por arriba. Si por arriba. Ehh... Pero ahorita acabo de entender. Es una rara. No, no. Se me ocurrió esto ahorita. Y es que seguro si es una de todas. No estoy seguro. Sinceramente. No sé. Debería ser por lo menos una directora. No sé. 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 Todo derecho. Y bajo. Y de ahí vuelvo a bajar. Bajo. Y bajo. 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 Un estroco. Ahí está. Ahí había un. ¿De dónde? Porque no le doy. Ok. Esto es el momento de... Ricargaaaaaa. Un momento de rescargaaaaaa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quieto! ¡Vamos! 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 ¡Ok! Por aquí ya bajamos Ahora sí que hay A ver ¡Vate! ¡No! ¡Ajaja! ¡Se troleé perra! Bueno... Ya estamos en este específico sórtano ¡Que no! ¡Auto! ¿Es el nuevo...? Ah, ok. Si estoy donde... Estamos donde queríamos Ahora sí, hay que ver aquí qué hay No hay nodos ¡Ay, sorry! No hay nodos ¿Es por qué? A ver... Aquí sí... ¿Aquí sí salones? En el... Estoraje Ah... Ah... No me digas que no te va a estar... ¡Se chingo! Sí... No hay... Ahm... Bueno... Pero se rota... ¿Si? ¿La rota? No sé por qué tengo estos infinitos de... A ver... Quiero poner el enter... ¡Ah, poco! No, pues no sé si cierras, güey. Obvio que sí, quieres salvar a tu hija, no. Creo que... Tengo un mal presente... ¡Mami! Ok... Hola... ¿Cómo va tú? Me vuelvo a un término atrechado, ya no puedo moverla. No sé para qué es... No sé la dejo de necesidad. ¿Para qué es? Para salvar a tu hija y no quieres mover nada. Qué humilde es, Harry. No sé qué tiene que ver con la humildad de este. Ok... Ya. Vamos a subir y ya van a estar los pendejos estos esperándonos. Así que... ¿Cuántas vidas tenemos? No estoy listo para esto, señores. Bueno, sí, sí estoy listo. Sí estoy listo y no andan hablando y hablando por tele. ¡Cállense! Estoy grabando. Ok. ¿Listos o no? Allá voy. A cerrar la carrera. Espérate. No, no hay cierto, espérate. No, espérate. ¿Por qué te das vueltas, Harry? Están viendo... Oye, no... Para acá porque todo está cerrado. Hay que irnos al veloz. Ya, espérate. Hay que irnos al veloz. No hay que irnos al veloz. Por acá. Hay que irnos al veloz. Hay que evitar todo el mal posible. Hay que llevar nuestros crucifijos. Hay que llevar todo. Nada. Paso. A ver, todo derecho, derecho y luego entramos a la derecha. ¿Se entendió? ¡Sí, sí se entendió! Ok, gracias. Somos un público maravilloso. Eeeeh... ¿Trotetup? Es para abajo, creo. Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo... Y ahora... Aquí hay una fuerza. 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 ¿Dónde se pasa? ¿Para acá, no? Aquí hay una fuerza. No, está ahí. Ah, era la fuerza de la empresa. jajaja Harry listo, ok vamos a... ...portar desde aquí por cualquier cosa siento yo que ya está el reloj abierto ¿verdad? ahí está mira Harry, base por favor mira Harry, base por favor vamos a guardar aquí y se escucha la alarma la alarma ahí está no ching ay pero igual que más le pica y Harry entiende que no va a estar su hijo chingado se va a morir no me digas que no me digas que ¿dónde estoy yo? ostias ah he estado aquí antes no Harry he estado ahí antes, cállate no me pongas nervioso ay wey los iluminate uuuh no recuerdo haber visto aquí oh chingado, si estabas ahí o no recuerdas o no recuerdas ok 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 hay una nueva escuela para subirlo y el reloj ahhh tenemos que revisar sin verlo mmmm ni siquiera estoy listo cualquiera ah cabrón no suena más hardcore orale suerte suerte, no suerte oye amigo suerte chingado no, no no, oye bro esperaste carnal orale ehhh bueno ya por lo menos hicimos un avance a ver a ver no suerte oye bueno bueno no no pero no 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 nada una una pelota de goma m no Ok, esto es algo escalofriante. No, no. Ok, ya no tengo nada. No juegues que ya no tengo nada de eso. Ok, así corre. Ya, ya voy mejorando con esto. No me lo pueden negar. Ay, cabrón. No, pete, oye. Ahí está. No sé por qué estoy dando vueltas, sinceramente. Bien. Llevo un tubo y no tengo que usarlo. Llevo un tubo. Tengo un tubo. Tengo una sola cadena. Bien. Aquí ya hay, ojá. Un fuego de cartas. Un cepillero ensangrentado. Que lo sé si puedo hacer algo no sé ni siquiera. Ya... Um... Un saludo. Un saludo. Un saludo. Está como que muy tétrico, no sé a dónde voy, tengo el mapa y no sé si vengo cuando aparece. Creo que ahora quisieron abrirte las puestas. Estaban abiertas y les gustaban abiertas. Ya vi quién es. ¡Para! 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 ¡Qué asco! ¡Aaah! ¡Hijo de eso! ¡Se mami! No me... me maté, me maté, me maté, me maté, ¿verdad? Ok, creo que se va a cargar otra vez la semana. Y bueno, tipos y tipos, yo creo que hasta aquí le vamos a dejar. Ya le adelantamos mucho al juego. Encontramos la pirámide de los Illuminati y... ya no sé qué hacer de aquí. Ahí en los comentarios me ponen de favor este... como para dónde voy. Este... ya vimos que hay ratas, niña soco, niña soco. Vamos a hacer una profesora gigante. La directora. Yo creo que hay que salir por el lobby. Dije por el lobby, si quieres decir. Yo creo que hay que salir por el lobby, por decir la reflexión. Pero bueno, eso lo vamos a ver en el siguiente gameplay. Espero que les haya gustado. No olviden comentar, suscribirte y darle a like para más videos. Y bueno, nos vemos en el siguiente gameplay. ¡Suscríbete!